La cultura japonesa Recuerdo de lo viejo a lo nuevo otra vez Juego y termino Pero ese es el poderoso mundo, el mundo oscuro, entonces no me preocupa de nada Siento que no puedo activar campo, cierto, ni nada Excelente, termino Experimentar también con juegos que casi no se conocen como lo son los juegos de rol Que son juegos estadounidenses Son tratar de interactuar, eso se llama narración gráfica No, pues hay un poquito de todo, hay Yu-Gi-Oh! Cuando para los de 1992 en adelante lo recuerdan Hay el karaoke pues como expresando pues el sentido del canto y de la libre expresión Juego de rol es algo donde vos te imaginas el personaje Para los que jugaron de pronto chucha cogida, ladrón y policía Eso es un juego de rol Entonces acá lo que se intenta es que la persona interactúe con su imaginación De que el personaje no existe pero yo soy el personaje Yo hago lo que hace el personaje Entonces eso como que motiva mucho a la gente Hoy en día pues se están buscando como alternativas Para yo no tengo nada que hacer Entonces yo tengo una alternativa que me desea algo que hacer Y esta es una actividad muy viable El yo sentarme a ver anime Y los animes tratan, pues tienen su temática Hay unos psicológicos, hay unos de aventura Entonces de acuerdo a eso yo voy eligiendo mi tipo de anime Pues sí de serie que me gusta El Otaku es todo aquel aficionado al anime Al manga y a la cultura oriental como tal No solamente a Japón sino también a lo que refiere al K-pop Que es la música coreana También a lo que refiere a los oriental hobbies Que son por ejemplo los juegos de yugi, los juegos de mesa El festival Otaku comenzó con una idea de mi grupo Harakiri Shinigami y el consorcio con otros Con el Rogan Anime, con la página Nipoint Que es una página informativa de los Otaku de acá de Medellín Entonces comenzó hace 6 meses, el 25 de febrero Vamos a hacer un festival donde nuestra cultura se identifique Donde nuestra cultura salga como a flote Entonces decidimos hacer el primer festival Otaku Entonces llamó mucho la atención de la gente porque era un festival O sea, por fin podíamos festejar nuestra cultura La verdad se tienen muchos proyectos Entonces este es como un impulsito más Intentamos hacer la primera marcha Otaku Donde la gente tenga su cosplay Se vista pues de un personaje de anime Y salgamos en marcha por todo Medellín Estamos esperando a que llegue pues mucha más gente A que el evento se haga de conocer A que los grupos que están metidos en esto Se hagan de conocer Para que el día de mañana cuando formemos otro grupo La gente diga, ves que esa gente hace eventos buenos Le gusta promocionar la cultura Entonces yo voy a ir a esos eventos Para que la gente que no conoce Pues llegue y se conozca cerca del tema ¡Gracias!